Al trabajar en casi cualquier lugar de trabajo que esté activo, tu equipo seguramente encontrará algún tipo de servicio público subterráneo. La red de servicios públicos abarca varios tipos y décadas de instalación sobrepuestas, por lo que existe un riesgo significativo de golpear una línea mientras se trabaja. Las líneas de servicios públicos que pueden existir incluyen gas, agua, electricidad, teléfono, internet o drenaje. Un golpe en una línea de servicios públicos subterránea ocurre cuando una pieza de equipo de construcción golpea un cable o tubería que conecta las utilidades de servicios públicos a los negocios y hogares a su alrededor. Los golpes a líneas de utilidades causan serios riesgos de seguridad a ti, al lugar de trabajo, a los hogares y negocios que lo rodean. Un golpe de línea también causa contratiempos en la planeación y el presupuesto para el sitio de trabajo. Los incidentes a golpes de líneas de utilidades se encuentran entre los más peligrosos, más comunes y más evitables dentro de los riesgos de seguridad en la industria de la construcción. Y la causa principal de los daños suele estar vinculada a pasos sencillos como no marcar líneas claramente o protegerlas adecuadamente. Es por eso que el prevenir los golpes a líneas de utilidades es muy importante. El propósito de esta capacitación es ayudar a tu equipo a comprender el Plan de Prevención de Golpes de Servicios Subterráneos de Jordan Foster. En los capítulos siguientes, aprenderás el proceso paso a paso que ayudará a tu equipo exitosamente a ubicar, coordinar y proteger las líneas de servicios públicos subterráneos a lo largo de un proyecto en construcción. El Plan de Prevención de Incidentes de Servicios Subterráneos, o UUSPP, consta de tres aspectos principales, localización, coordinación y protección. Antes de que cualquier trabajo empiece en el sitio de trabajo, programa y realiza una reunión inicial de UUSPP con el superintendente y con todo el equipo de trabajo. Revisarás el Formulario de Prevención de Incidentes a Servicios de Utilidades Subterráneos en la reunión inicial, que incluye hablar sobre las metas, el trabajo en general y los planos donde se van a trazar los hoyos de localización de líneas. Una vez que el formulario se complete, todos los miembros del equipo lo firmarán. Tu firma confirma la obligación que tienes para seguir todos los pasos del procedimiento UUSPP. Ahora que el equipo de trabajo es consciente de las actividades, será la función del equipo de trabajo llevar a cabo la protección de servicios de utilidades. El primer paso activo en el proceso UUSPP es localizar. Comenzamos este trabajo llamando al 811 y tener todas las utilidades posibles en el área debidamente ubicadas y marcadas para que el equipo de trabajo pueda proteger el área. El superintendente del proyecto o un miembro competente del equipo de trabajo identificará todas las ubicaciones propuestas para ser excavadas, perforadas o marcadas con pintura de color blanco. Estas marcas deben estar en su lugar antes de que llegue el localizador de servicios públicos para asegurarse de que está marcando el área correcta por los localizadores de servicios públicos. A continuación, su superintendente notificará al centro de One Call o al 0800. Después, hay que esperar la cantidad de tiempo requerida para que todos los operadores de servicios públicos respondan a su solicitud. Normalmente, eso significa unos dos días laborables. Una vez finalizado el periodo de espera, el superintendente y el equipo de trabajo deben verificar con 811 que todas las empresas de servicios públicos hayan respondido a la solicitud y hayan dado luz verde para seguir adelante. Inspeccione el sitio en busca de evidencia de tuberías sin marcar como un medidor de gas o un tubo ascendente. Si se encuentran, asegúrese de notificar al 811 para que puedan verificar la línea antes de continuar. La encuesta también debe incluir un diagrama 2D de las utilidades en el área de excavación según las marcas provistas. A continuación, fotografíe todas las marcas antes de que comience el trabajo de excavación y documentar claramente las marcas en todos los dibujos, especialmente si las actividades de excavación pudieran destruir esas marcas. El objetivo es mantener las marcas a lo largo de la excavación. En otras palabras, respeta las marcas. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo excavar alrededor de las líneas de servicios públicos en preparación para sostenerlas. Una vez que hayan identificado, localizado y marcado todas las líneas de servicios públicos, el siguiente paso es excavar y sostener adecuadamente las líneas, también conocido como espeleología. Se requiere excavación suave hidráulica no destructiva o excavación manual dentro de las 18 pulgadas de todas las líneas de servicios públicos marcados. Por eso se necesita mucha atención. Las herramientas necesarias para la espeleología incluyen herramientas manuales y una excavadora de hidrovacío. Al hacer espeleología, utilice esta guía para obtener los mejores y más seguros resultados. Primero, no asuma que las líneas de servicios públicos están ubicadas a la profundidad recomendada. Como regla general, considere una zona de tolerancia de hasta 24 pulgadas más el ancho de la línea existente a cada lado de una línea de servicios públicos cuando se esté realizando la localización. Una vez que su excavación suave alcance al menos 8 pulgadas de profundidad y perpendicular a la línea que se está ubicando, se puede usar equipo pesado. Sin embargo, solo puede usar el equipo pesado para excavar 6 pulgadas en paralelo a la marca de la línea de servicios públicos. Continúe con este proceso hasta que encuentre la línea de servicios públicos. Una vez que encuentre la línea de servicios públicos, se debe realizar otra encuesta. Esto se hace por varias razones. Para documentar la ubicación real y la profundidad de la línea de servicios públicos en comparación con las marcas y usar esta información para ayudar a identificar problemas de diseño y coordinación antes de que se produzcan más trabajos. Has realizado con éxito todas las tareas relacionadas con la ubicación de las líneas de servicios públicos. El próximo capítulo cubrirá las tareas finales de coordinación y comunicación que se deben completar antes de que comience la excavación. Muy bien, hemos hallado los servicios. Los hemos estudiado y excavado con seguridad a su alrededor. Ahora es momento de comunicar nuestros planes actualizados al equipo de trabajo. Los contratistas tienen la responsabilidad de coordinar cualquier actividad de excavación con todos los demás contratistas, subcontratistas e instalaciones cercanas. También deben confirmar el lugar y las marcas de todos los servicios de propiedad privada, el lugar de los servicios recién instalados y una revisión final del modelo 2D de su segundo estudio. Una vez que se hayan completado todos los pasos, una prerreunión UUSPP de excavación y zanjeado debe tener lugar. La reunión debe incluir al superintendente, capataz, operador y todos los empleados en tierra en el equipo de tareas. Durante la reunión, revisarán este formulario, que incluye información general, descripción del trabajo y lugar, un recordatorio de los servicios existentes, información sobre cualquier nueva construcción o nueva instalación de servicios y la información de la planificación de la pretarea. También incluye lista de control para confirmar todas las demás protecciones y planes de pre-excavación. Se deben revisar todas las áreas de este formulario y las tareas pendientes deben ser realizadas, acordadas y firmadas por todos los miembros de la reunión. Siempre que haya un cambio en el sitio de trabajo, deben reunirse de nuevo, actualizar este formulario UUSPP y aceptar. Todos estos pasos ayudan a garantizar que su trabajo sea seguro y todos estén al tanto de sus pasos. Tomemos un descanso para revisar el formulario UUSPP en mayor profundidad y detalle. Al comenzar una excavación en un sitio de trabajo, la primera parte del trabajo se dedica a proteger el sitio. Primero, busca obstáculos en la superficie o cualquier estructura cerca del lugar de trabajo que podrían ser inestables por trabajo de excavación. Los obstáculos de superficie deben eliminarse o asegurarse al excavar para proteger la seguridad de los empleados. Por ejemplo, un poste de energía que puede resultar socavado durante la excavación debe quitarse antes de comenzar el trabajo. Si no se puede quitar, debe ser asegurado para evitar colapsos una vez que comience el trabajo. A continuación, realice pruebas atmosféricas. Si la excavación alcanza o excede una profundidad de cuatro pies y si una excavación alcanzara o excediera una profundidad de cinco pies, se necesita protección adicional, incluyendo caja protectora, apuntalamiento, ángulos y bancada para suelos de clase A y B. También debe proporcionar acceso y salida o entrada y salida para todas las excavaciones. Para excavaciones que no necesitan zanja, se pueden proporcionar rampas estructurales, como medio seguro de acceso o salida de excavaciones, si son utilizados únicamente por empleados y no por equipos, y tener taches u otro tratamiento superficial para evitar resbalones. Cuando trabaje con una excavación que necesite una zanja, debes seguir diferentes pautas. Debes proporcionar un medio de salida para todas las trincheras de cuatro pies o más de profundidad. También se debe proporcionar un medio de salida con no más de 25 pies de recorrido para los empleados. En estos casos, las escaleras son el método más común de proporcionar un medio seguro de salida. Finalmente, debes proteger a tus compañeros de trabajo de todos los posibles peligros que pueden ocurrir durante las excavaciones, incluidos los derrumbes, atmósferas peligrosas, acumulación de agua, estructuras adyacentes, rocas o suelo y peligros de caídas. No se permiten empleados debajo de las cargas manipuladas por equipos de montaje o excavación, y deben estar lejos de cualquier vehículo que se cargue o se descargue para evitar ser golpeado por cualquier derrame o caída de materiales. Una vez que hayas protegido con éxito tu lugar de trabajo, puedes comenzar la excavación, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de rompimiento de tuberías. En el próximo capítulo, cubriremos qué hacer si ocurre un incidente rompimiento de tubería. El propósito de este entrenamiento es reducir y eliminar daños a las líneas de servicios públicos subterráneos. Pero cuando un incidente sucede, Construcciones Jordan Foster tiene un proceso para reportar estos eventos de la manera más segura y minuciosa posible. Daños a utilidades de servicios públicos se define como desfiguración, raspado, desplazamiento, penetración, destrucción o ruptura parcial o total de una instalación subterránea o de cualquier revestimiento protector, carcasa u otro dispositivo de protección de la utilidad o el debilitamiento de la estructura o soporte lateral de la utilidad. Si observas o encuentras una falla en una línea de servicios públicos, debes de seguir todos los procedimientos descritos en el documento B.01.01. Procedimientos de investigación y denuncia. Gracias por participar en el programa de capacitación para prevención de fallas en líneas de servicios públicos. Si aún no estás seguro de alguno de estos procesos, asegúrate de revisar el tema del video o hablar con su supervisor de inmediato. Por favor, adopta esta información y se parte activa en la creación de un lugar seguro para que los equipos de construcciones Jordan Foster puedan trabajar y construir.